Se incendió un automóvil a pocos kilómetros de nuestra ciudad. Vemos el informe. Así es, ya estamos compartiendo imágenes de lo que fue el incendio de un Fiat Regata sobre ruta 129 en la zona conocida como El Remanso. ¡Suscríbete al canal! Personal de la Comisaría Departamental dio aviso a bomberos voluntarios de Montecaseros quienes partieron al lugar con una unidad dotada de cuatro personal. Cuando llegaron al lugar del siniestro, el mismo se encontraba sofocado dando de esta manera inicio a tareas de enfriamiento. Como podemos apreciar en las imágenes, se ocasionó la pérdida total en la parte del motor del citado vehículo el cual era conducido por la ciudadana Débora Oliveira. Esto se registró aproximadamente a la hora 14.50 minutos. Como siempre, convertimos las mejores imágenes a través de Kiowa Producciones para Noticias C5 Informando más y mejor.